Ya no tiene excusa, salió con su amicadis que va a matar la tosa Que porque un hombre le pago mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Súbeme la radio que esa es mi canción, siente el bajo que va subiendo Dame el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esa es mi canción, siente el bajo que va subiendo Dame el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muestrame el camino que yo voy de mi vida, devotee, devotee, de mi vida, devotee, devotee Me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores Locao Locao Un show para la pena profunda, seguimos gastando la funda Otro show para la mente, para que la cuerda no la tormente Ya no le importa nada, su axia no vale nada Ya la latisco solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza tu mal Cito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te digas cosas al oído Para que te acuerdes si no estas conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, mi hermana les parece tu laberinto Y hacerte tu cuerpo todo manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas del peligro, hasta provocar tus gritos Y que olvide esto aprecio Nada, ahora soy una chica mala Now you're kicking and screaming a big tala Don't try to get your friends to come holla, holla Ay, yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my jay, yo Till I realized you're every failure So don't tell your guys that I'm still bae, yo It's a new day, I'm in a new place Getting some new deeds, sitting on a new face I know I'm the baddest bitch you ever really met You're searching for a better bitch you ever met her yet Baby, oh, no vamos a dormir Baby, oh, no vamos a dormir Que no trae pijama porque no me dio la gana Baby, oh, no vamos a dormir Baby, oh, no vamos a dormir Baby, oh, no vamos a dormir Que no trae pijama porque no me dio la gana Baby, oh, no vamos a dormir No me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdas, no paso, eso no paso No me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdas, no paso, eso no paso Criminal, criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, criminal, criminal